Protestan una vez más frente al Congreso del Estado cerca de 200 maestros de nivel básico y educación media superior, con la exigencia de modificar la reforma educativa mediante un congreso consultivo en el Estado de Jalisco. Dice Ricardo Barragán González, miembro de la Red Magisterial del Sur de Jalisco, que tan solo piden 20 minutos con el gobernador Aristóteles Sandoval o con el diputado priista Miguel Castro Reynoso, para que escuchen su propuesta. Sin embargo, dice que les falta voluntad. Está de moda decir que hay que seguir los causas institucionales y que hay que seguir la vía cívica para la solución de conflictos. Yo preguntaría a la sociedad que vea este comunicado, ¿qué le queda a un grupo social que defiende un derecho legítimo? ¿Qué le queda, además de la vía cívica, además de la vía institucional, cuando la vía institucional no se respeta por quien debiera respetarla? Cuando los acuerdos y las promesas de la autoridad quedan en nada más que acuerdos y nada más que promesas. Esta no es la primera vez que venimos, ya venimos muchas veces y el problema sigue sin resolverse. Vemos falta de voluntad, por más que se aparente lo contrario. ¿Qué camino nos queda entonces? Silvia Elizabeth Arevalo Gutiérrez, miembro del Colectivo Magisterial Democrático, menciona que pese a que el diputado Miguel Castro Reynoso ha escuchado sus propuestas, no han concretado nada. Exigen la instalación de las mesas de debate para analizar entre maestros y legisladores la reforma educativa. La reunión telefónica, Miguel Castro se comprometió a que el martes se sostiene la reunión. Esta reunión, como lo dijo el compañero Fildardo, es ya la instalación de las mesas temáticas para analizar la reforma educativa. Pero sí queremos señalar esto, insistir en que ha sido una constante que quedamos en acuerdos y se incumplen. Miguel Castro, aunque nos ha recibido y nos ha atendido al momento de echar a andar los acuerdos que quedamos, pues no se cumplen. Hoy es una de esas veces, hoy otra vez se vuelve a incumplir. Y nosotros decimos, bueno, si nosotros estamos dándole su lugar, estamos siguiendo los cauces legales, institucionales. Entonces, ¿por qué esta respuesta, esta falta de voluntad del Congreso para escuchar las voces de los maestros? Por su parte, Carlos Guillermo Martín, secretario general del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, menciona que no deben aprovechar los diputados estos dos meses que estarán ausentes los profesores por las vacaciones de verano para realizar alguna modificación a la reforma educativa. Lo que estamos pidiendo es precisamente que no vayan a querer aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa en el periodo de julio o de agosto, es decir, que se le dé todavía el tiempo necesario a los foros y a las consultas para que en caso de que avance la reforma educativa, pues esto sea habiendo consultado y habiendo tomado en consideración a los profesores del Sistema Educativo Nacional. Esa es en este momento nuestra principal manifestación y va enfocada a los poderes ejecutivo y legislativo tanto a nivel federal como del Estado de Jalisco. UDG Noticias, Sara Leos.